Porque un águila real podría capturar desde un simple ratón animales tres o cuatro veces más grandes que ya no. Así que en esta ocasión lo que vamos a hacer con el señuelo es arrastrarlo por el suelo, a modo de prensa terrestre. Va a ser aquí en el suelo donde mejor vais a poder apreciar esa potencia y esa precisión que tienen estas poderosísimas reinas de los cielos en sus manos. Fijaros cómo acecha su presa y está buscando posición para hacer esto. Descender en un espectacular picador, dar fuerte golpe a su presa. Impresionante. Aquí estáis viendo a un macho de águila real adulto. Tiene 12 años y procede de Europa del Este. Hoy en día la verdad es que ya podemos encontrar reinas reales casi casi que por todo el mundo. Las tenemos en Norteamérica, en Euroasia, en el norte de África, en España también tenemos águilas reales. Nuestras también, acabas de ver también. En España tenemos las águilas reales.